Señoras y señores, amigas, amigos, queridísimos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Espero de todo corazón que muy bien, y estará muy bien, y también, seguramente, si cada amanecer aprecian el estar vivos, sanos, junto a nuestros seres queridos, con aquellos que transitamos el camino por la vida. ¿No les parece? Quiero reflexionar junto a ustedes, antes de presentarles como de costumbre, mejor dicho, como lo venimos haciendo últimamente, una familia empresaria de la agroindustria, del campo. Antes de presentarles entonces, como bien digo, este reportaje que hice a un padre y a dos hijos, quiero hacer un análisis, junto a ustedes, del acontecer nacional. Referido especialmente a las decisiones que el pueblo argentino ha tomado en las PASO de la semana pasada con su voto. Expresión maravillosa de la vida democrática de un país. Y siempre es importante escuchar la voz del pueblo, siempre es importante entonces tener en cuenta el mensaje que los componentes de una sociedad democrática están marcando con su voto a los gobernantes de turno. Me permito, entre comillas, hacer el siguiente comentario sobre lo que significan las discusiones entre los seres humanos. Los griegos dicen que de la discusión nace la luz. Sí, que de la discusión nace la luz. Tal vez ellos discutían 30, 40 horas sin parar para ir a la búsqueda de esa luz o supuesta verdad o razón de las cosas. Pero no peleaban, terminada esa discusión, si era entre dos, y supuestamente habían arribado al encuentro de la supuesta verdad, razón o la luz de todas las cosas. No era la discusión, no era la discusión, un combate, una guerra en la que hay que destruir al otro o decir esta es mi verdad, oh no es tu verdad, no, quieres siempre tener la razón. No hay propietarios de la razón y de la verdad. ¿Y por qué digo esto? Ahora cierro las comillas. El gobierno, ante la derrota sufrida, en las urnas, en las PASO, porque ahora hay que ver qué pasa el 14 de noviembre, con la elección cierta, ahí se verá. Y entonces se hicieron públicas las bienvenidas discusiones. Esas discusiones fueron tomadas por la oposición y también por sectores del gobierno como peleas. Discutir es maravilloso. Discutir es maravilloso. En todo el sentido de la vida. Y mucho más en la política y en democracia, cuya finalidad de las discusiones siempre, supuestamente, se persigue la solución de las cosas. que beneficie al conjunto. Es evidente que una gran mayoría del pueblo argentino, y fíjense ustedes, en los sectores humildes que habían votado al gobierno hace menos de dos años, ahí está la mayor manifestación de decepción de parte de esos votantes con el gobierno, dado que están pasando por circunstancias muy difíciles. La gente ya no quiere que le den 15 o 20 mil pesos por mes, quiere trabajo, porque además ese dinero no alcanza, la gente quiere trabajo. Por supuesto que la economía del país se está recién levantando. ¿Y en qué se basa, Jorge? Pero todos sabemos, tenemos las mayores exportaciones desde el 2018, y en algunos casos la industria moviéndose mejor que en el 2013. Y esto se ve, no son opiniones, son datos de la economía argentina. Está saliendo el país, pero bueno, hay compromisos internacionales como la fabulosa, impresionante e injustificable deuda externa que de alguna manera, lamentablemente, va marcando el rumbo en un sentido contrario al bienestar de todos los argentinos. Eso el gobierno pareciera que lo ha visto e inmediatamente en esa discusión interna, lógica, natural, para ir a la búsqueda de las soluciones, hace un cambio de gabinete. Cambian siete ministros. Uno de ellos, y atención, la gente del campo, es el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián Domínguez, un hombre cercano al Papa Francisco, un hombre de los denominados en la política tanto del oficialismo como de la oposición o del empresariado argentino, moderado, así está calificado, Julián Domínguez, que, no tengo dudas, está mirado con muy buenos ojos por parte de la agroindustria en nuestro país. Y me refiero a la agroindustria teniendo en cuenta que, gracias a la misma, la industria metalmecánica está trabajando de una manera no da abasto los fabricantes de maquinarias y de tecnología para el campo. Y como hay muchas cosas por resolver, con un plan al que he hecho referencia en varias oportunidades, del Consejo Agroindustrial Argentino, que seguramente con este ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, uno piensa que se va a facilitar definitivamente la aprobación en el Congreso de la Nación de lo propuesto que se ha trabajado junto al gobierno en materia de un camino a 10 años para que el campo le dé trabajo a 700.000 personas y pasemos, como lo venimos diciendo hace un tiempo, de 65.000 millones de dólares, que exportamos a 100.000 millones de dólares. Entonces interpreto que es el hombre indicado, Julián Domínguez, que por otra parte lo conozco, como conozco a muchísima gente de la política, de la industria, de la empresa, del comercio, de la ciencia, de la educación, por mi labor profesional que maté una línea seria durante tantos años, porque siendo este señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, entre otros tantos cargos que ocupó, porque también fue ministro de Agricultura, ocupó muchos cargos. En un premio muy importante que hemos recibido, 30 años de democracia que nos dio el Congreso a nuestra labor profesional con estudiantes en agua, energía, ambiente y minería, él dio un discurso ese día ante estudiantes de nuestros programas y manifestó la importancia que tiene nuestra labor profesional y en cuanto a resaltar a los estudiantes de todo el país. Fíjense ustedes que la industria metalúrgica, la que produce, entre tantas otras cosas, maquinarias para el campo, está requiriendo de jóvenes técnicos, de obreros, de soldadores, porque no es solamente la robótica, la automatización o la informática que es maravillosa en el crecimiento de la tecnología y en el avance de casi todo. No, señoras y señores, están faltando obreros especializados. Y esto tiene algo que ver con todo lo que está... ¿Cómo nos va a tener que ver si me estoy refiriendo a un ministro de Agricultura, Ganadería de la Nación, Julián Domínguez, que tiene, está embuido de estos principios que yo comparto? Educación, ciencia, tecnología y fundamentalmente la especialización de nuestros jóvenes y no tan jóvenes en nuestro país. Y yo me voy a permitir, ahora sí, salir un poco de esto para referirme a un acontecimiento político, económico, internacional y concretamente a un país modelo en el mundo, entre los cuatro, cinco o diez países que son modelos en el mundo, Finlandia. En Finlandia, hace más de veinte años, un poquito más, cuando se cae la Unión Soviética, los finlandeses que tenían ese mercado cautivo y vivían de ese mercado, llegaron a tener el 23, 24% desocupados. ¿Ustedes se imaginan lo que significa en esos países el 23, 24% desocupados? No pueden comer hielo. Porque esa desocupación en nuestro país, supuestamente, que sería muy complejo y difícil, bueno, acá cualquier cosa que tiramos, como han dicho nuestros padres y abuelos europeos, en la tierra, nace la comida. Y si no, la solidaridad del pueblo argentino, puesta siempre de manifiesto, especialmente de los que menos tienen, hacen llegar un plato de comida para el que no tiene. En el supuesto, valga la redundancia del término, tuviésemos tamaña cifra de desocupados. ¿Y qué hizo Finlandia? Se quedan sin el mercado cautivo al que le vendían todo, todo, se quedan sin dinero, sufren un ahogo económico y financiero fenomenal, y lo poco que tienen, ¿saben qué hacen? Especializan a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Especializan, especializan. Fíjense que esto que digo tiene una relación directa con la especialización que requerimos de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Sí, sí, ya desde la adolescencia, en las que eran, que hay que volver a tener escuelas fábricas. O en nuestras escuelas divinas, términos que no se usan, a veces se usan la farándula para decir, este divino, estupideces. La divina escuela agrotécnica. Algo conocemos de esos. Porque hicimos un programa llamado Educación Agropecuaria, durante tres años, con chicos de casi todas las escuelas agropecuarias del país. Paralelamente, paralelamente hay que especializar gente para la agroindustria, para la vital mecánica. Hace poco, una productora de automóviles de nuestro país, muy importante, quiso tomar gente de la zona. Jóvenes técnicos, y no tenían preparación. No estaban bien preparados, aún aquellos que estaban cursando la escuela técnica secundaria. Entonces, ¿cuánto hay que mejorar? Y este periodista lo dice hace más de 30 años. La educación, la ciencia, la tecnología, para poner máquinas y movimiento y darle trabajo a la gente. Por naturaleza, soy un hombre optimista. Y saben ustedes que muchos de mis amigos de la agroindustria, por ejemplo, tengo amigos científicos, educadores, empresarios, industriales, comerciantes, pero la gente del campo también siente como yo la necesidad de enfrentar la vida con esperanzas, con optimismo. Y esto es así, a pesar de las inversiones que se hacen que a veces se pierden. Hace muchos años contaba yo en televisión algo que tenía que ver y ustedes dirán ¿a dónde va, Jorge? Sobre la ingratitud. Y no les voy a contar todo, todo lo que decía, pero sí es que en la vida estos, esto que digo la gente que amo y me ama del campo lo van a entender mejor que nadie, vos sembrás con un esfuerzo enorme, ¿no? A veces pidiendo préstamos, la mayoría de las veces endeudándose uno. Pero también hay maquinarias, hay tecnología, pero muchísimo esfuerzo y sembraste y el sembradío aflora, pero una lluvia inmensa, piedras, destruyen todo lo que vos habías llevado a cabo. y entonces Séneca me ha dicho en la interpretación que yo tengo sobre la vida misma que hay que volver a sembrar y se sabrá de esto mis amigos del campo, siempre volver a sembrar. Dicho esto, les presento el reportaje que les anuncie al comienzo. Una familia del campo, el padre y los dos hijos. Los vemos y los escuchamos. ¿Sí? ¡Atención, país! Muchísimas gracias, Eduardo, querido amigo, por prestarte este reportaje junto a tus dos hijos, Germán e Eugenia. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Jorge. Ante todo, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar un poquito lo que somos y lo que hacemos porque siempre les he planteado que uno necesita hacer conocer lo que se hace desde el campo porque en Argentina desgraciadamente todo lo que tiene que ver con el campo ha sido siempre muy vapuleado, muy criticado y sin embargo todo el mundo reconoce que a través de los años es el sostén del país y la dinámica de una economía hoy cada vez un sector cada vez más tecnológico y que emplea más gente y que genera una diversidad de opciones y de crecimiento impresionante. Entonces, es nuestra obligación difundir lo que se hace desde el campo para la comunidad. Por eso te llamamos y para entrevistarte a vos y a tus dos queridos hijos que ya tenemos en pantalla. ¿Dónde naciste, Eduardo? Yo soy nacido aquí en Salto. Sí, sí, nacido y me crié acá hasta que me fui a estudiar a La Plata a la Universidad de La Plata de la cual guardo un maravilloso recuerdo por lo que me formó y lo que me dio de oportunidades de conocimientos más allá de que me tocó una época muy difícil del país porque yo estuve en la facultad desde el año 74 al 78 cursando que bueno, no hace falta recordar lo que pasó en esos años pero bueno, la experiencia fue fantástica y de hecho hoy seguimos teniendo un grupo de más de 60 colegas amigos que nos recibimos juntos y que nos comunicamos todos los días todas las mañanas y que estamos al tanto de lo que nos sucede. Qué lindo lo que dices quiere decir que cultivás la amistad Eduardo dime, te has recibido en la universidad donde se formó para mí un prócer René Favaloro que va a aparecer durante el programa la facultad en este caso voz de agronomía de la Universidad de La Plata Exacto Qué lindo eso Dime, ¿tus padres viven Eduardo? Mi papá mi papá va a cumplir 92 años en diciembre con algunos problemas de salud y mi mamá no, ella ahora en pocos días ya se cumplieron se van a cumplir 20 años de que falleció pero bueno tengo el mejor de los recuerdos de ella nuestra madre que siempre está está en tu corazón y en tu mente querido Eduardo ¿cómo se llamaba papá y cómo se llamaba mamá? Victorio Valentín mi papá y Rosa Nieves mi mamá Rosa Nieves ¿qué hacía? Era ama de casa así que educadora se dedicó a la crianza de los hijos y la atención de la casa y bueno mi papá trabajó toda la vida muchísimo más de lo que yo le aconsejaba desde mi punto de vista trabajar pero bueno era su gusto y su pasión y bueno solo dejó de hacerlo cuando comenzó a tener problemas de salud así que también de él aprendí mucho ¿tenés hermanos? sí, sí dos hermanos menores los dos ¿todos varones? sí, sí los tres varones durante muchos años trabajamos juntos y luego en un momento yo que ya me quería dedicar totalmente el ocio de semillas me abrí de la sociedad vendí mi parte y bueno ellos continuaron con su actividad y yo dedicado plenamente a semillas mi abuelo tenía una chacra era arrendatario después la compró y después mi padre estuvo siempre en el negocio en aquella época ganadero porque tenía feria de hacienda en salto y yo seguí esa pasión por el campo y bueno mis hijos no son ingenieros agrónomos pero bueno compartimos gran parte de este amor por este trabajo que bueno es apasionante pero muy complejo y es como una carrera de obstáculos viste que vas todos los días viendo a ver con qué te vas a encontrar qué tarea la de la abuela de estos chicos criando tres tres varones no la de tu madre querida no sí nada bueno pero siempre hubo buena relación entre todos así que este para mí éramos buenos hijos no sé lo que pensarían ellos muy bien yo con mi padre siempre tuve criterios muy distintos en todo pero nos llevábamos muy bien así que este no creo que pensar diferente o tener ideas diferentes no significa que uno deba deba pelearse muy por el contrario este es muy positivo para intercambiar ideas y buscar puntos de equilibrio por ahí los dos aprendemos un poco ¿no? cuando pensamos diferente claro linda charla esto me encanta esto bueno claro tus hijos tus dos hijos en este caso el gerente general el joven Germán que me entero fuera de cámara es menor que Eugenia la primera de tus hijas bueno los dos licenciados en administración de empresas Germán empresas agropecuarias lo que estaba indicando que a la imaginación creatividad al esfuerzo tuyo querido Eduardo había que contribuir eso desde su parte con la administración buena administración de la empresa que crece y que seguramente va a crecer más así que si me permites los voy a presentar si pero Jorge te hago un comentario jamás influí en lo que quisieran estudiar ellos ni en lo que quisieran hacer porque para mí la libertad y la libertad de elegir es un bien inapreciable invalorable para el ser humano y ellos tenían que hacer lo que consideraban mejor o lo que más les entusiasmaba después que hayamos coincidido en todo esto bueno se ha ido dando a través de los años pero no fue un plan de vida ¿no? muy bien se los vamos a preguntar a ellos y Eugenia Germán es un gusto saludarlos ¿cómo están? muy bien muy bien muchas gracias Jorge muchas gracias por este espacio bueno Eugenia ¿dónde? vos naciste también ahí seguramente en el mismo lugar sí exactamente también Oriundos de Santo ¿dónde hiciste la escuela primaria Eugenia? acá en la escuela número 2 en la escuela pública de acá de Salto y después la secundaria sí acá tenemos una escuela que es en pública en los colegios donde yo iba no tenía secundaria así que me recibí acá en el quinto año en ese momento y después nos fuimos a estudiar a Buenos Aires ¿recordás alguna maestra de la escuela primaria? sí mi maestra de primer grado y segundo grado Marta Jilich que era una gran gran docente y que siempre cada tanto la encuentro en el pueblo ella siempre se acuerda y saluda una gran mujer una gran mujer gracias por contestar esto luego te agradezco en nombre de una profesión que es una profesión sagrada por eso suelo preguntar estas cosas y la enseñanza media ¿cómo eras? ¿eras una chica muy estudiosa o más o menos? sí siempre fue muy estudiosa muy responsable en la bandera ah bueno bueno qué orgullo de papá hoy me dedico también a la docencia yo soy docente también adulto siempre de adultos y me gusta y es como una partecita de mi vida que siempre siempre me gustó así que lo hago también por gusto y por placer siempre algún curso dos cursos tengo por cuatrimestre y la verdad que lo disfruto un montón qué lindo lo que dices bien y la enseñanza entonces universitaria Eugenia fue en la UADE en la UADE sí exactamente ¿y por qué elegiste ser licenciada? siempre me gustó la parte de números de hecho en secundaria también tuve un par de docentes mi orientación en secundaria fue la parte contable administrativa y me gustó y tuve un par de docentes que también me llevaron por ese camino que bueno un señor Menino y Alejandra Castiglioni que fueron excelentes docentes conmigo en secundaria y bueno ahí empecé a agarrar un poco el gusto a esto de la parte administrativa siempre me gustó más lo administrativo que lo contable entonces cuando fui a estudiar optamos por la licenciatura en administración y cuando me recibí también hice la licenciatura en finanzas para darle como una un foco un poco más direccionado a la carrera así que bueno después me recibí de docente también ¿cuántos años tenés? 37 37 una chica joven ¿sos soltera? ¿estás en pareja? no tengo dos niños ah bueno así que Eduardo ya es abuelo yo soy Sofía y Nacho de 8 Nacho de 8 y la nena dijiste? Sofía de 5 ah mirá vos ya tenés el barrio y la nena y tu esposo ¿cómo se llama? mi esposo se llama Andrés Sueta ¿y Andrés qué hace? Andrés Sueta también trabaja vinculado al campo trabaja en Satusager es jefe de compras muy bien bueno Germán vos que estás al frente de la empresa gerente general ¿dónde hiciste la escuela primaria? vos no hiciste ahí en el mismo lugar ¿dónde hiciste la escuela primaria? Germán sí igual igual que Eugenia ¿te ayudaba Eugenia en los estudios? y Eugenia sí sí ya creo que tiene un don docente que lo tiene incorporado siempre tuvo muy buena predisposición y bueno siempre fue obviamente muy capaz así que ¿y vos sos licenciado en administración de empresas porque lo fue tu hermana? no bueno en realidad a mí también siempre me gustó más la parte de economía de números y bueno y obviamente un poco adentro tenía la parte de campo ya desde que uno nació viendo eso y bueno compartiendo compartiéndolo desde chico y bueno quería darle un poco más esa también orientación con administración de empresas agropecuarias esa es la idea ¿cómo eras como estudiante? no tan bueno como mi hermana como mis hermanas pero bueno por lo menos ya no tanto como banderado pero bueno fuiste el niño mimado me imagino de tus hermanas y de Euge como le decís vos a Euge Eugenia dime ¿y recordás vos también alguna maestra un profesor algo que recuerde eso? bueno mirá cuando le preguntaste a Eugenia me acordé de la primaria me acordé de Marta también igual y bueno en secundaria siempre también hay profesores que te marcan tuve una muy buena profesora de matemática Gaby Conti y bueno también Alejandro de la administración compartimos varios así que bueno ¿sos soltero? justo la semana pasada le di las noticias a mi a mi familia ya el año que viene nos casamos ahí con mi mujer mi futura mujer qué lindo eso muy bien pero ya sos tío vos un tío es como un padre ¿no? tío padrino me imagino claro ¿y de cuánto hace que estás con la pareja que te acompaña con tu amor con el cual has decidido casarte? y hace siete años oh bueno bueno ¿cómo se llama? Martina Martina muy bien por Martina lo mejor para Martina es para vos bueno vos me vas a contar después la actividad de la empresa el día a día los proyectos algo me va a hablar también Eugenia pero ¿qué les parece si quiero conocer la historia de tu padre de Eduardo? en los comienzos estos 40 años que este hombre tiene en materia de semillas que puede ser aunque a él no le guste lo que digo un ejemplo para muchos argentinos por su capacidad por su su incapacidad de investigación me parece si estoy exagerando Eduardo corregime a ver ¿cómo ha llegado con este tema las semillas? yo fui a estudiar agronomía porque me gustaba mucho la producción de carne ¿no? eso es por eso te decía hoy que en la vida vos vas caminando y vas encontrando estaciones y por ahí subís a un tren o a otro ¿no? y cuando me recibo justo en ese momento estaba desarrollando el tema soja yo me recibí en el año 79 y estaba en plena expansión en el cultivo de soja tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una cooperativa local incluso antes de estar recibido y me pusieron a cargo el semillero para producir semillas de trigo y semillas de soja yo no tenía mucha o sea tenía una experiencia muy reducida pero bueno pensé que era algo que se podía llevar adelante fui haciendo y aprendiendo y en ese caminar fui viendo que el cultivo de soja tenía muchas dificultades porque en ese momento la semilla se importaba de Estados Unidos cuando digo se importaba me refiero a la genética a las variedades no a la semilla que se sembraba que se producía acá entonces bueno comencé a ver que había distintos productos pero que algunos se adaptaban mejor que otros y los que más se difundían eran los que menos se adaptaban entonces ahí comienzo a estudiar un poco el tema a trabajar con la experiencia de siembra y producción y bueno ahí aprendí eso me interesó me pareció un tema realmente apasionante que desde un primer momento lo pude ir entendiendo bien y me empecé a dedicar a eso en esa época yo era parte de la sociedad familiar con mis hermanos y mi padre y comenzamos a producir semillas de soja fuimos creciendo y en un momento se decidió comenzar a tener una marca propia bueno comenzamos bien después vimos que se necesitaba el soporte de un programa de investigación se inició el programa y bueno fueron todos pasos que se fueron dando uno a uno ¿no es cierto? y acompañados muchas veces por gente con más experiencia que le permitía a uno hacer cosas nuevas crecer aprender equivocarse por supuesto y fui logrando tener un equipo de colaboradores excelente jóvenes y la mayoría sin experiencia casi pero que iban aprendiendo y formando y bueno así se llegó a FN Semillas y en un momento cuando estábamos en pleno desarrollo surgió la oportunidad de vender y bueno yo creí que era lo mejor por dos causas importantes una porque las industrias la industria de genética nacional las empresas chicas de genética no pueden sobrevivir porque no hay un marco en el país desde hace muchos años no hay un marco que proteja la inversión intelectual entonces yo sabía que la empresa podía ser muy buena pero no iba a poder ser tal vez sustentable y a medida que los costos de investigación subían y los programas eran más complejos era más difícil sostenerlo y con la venta se le abría una oportunidad extraordinaria a todo el equipo que me acompañaba que era gente mucho más joven entonces me pareció que era lo mejor se decidió la venta y bueno luego yo comencé con algo diferente seguí en la producción y bueno a medida que después el campo volvió a tener una buena etapa unos años atrás tuve la posibilidad de empezar a desarrollar esta empresa que arrancó como una empresa netamente de producción y servicios y ahora está trabajando en el desarrollo de una marca de productos propios pero hoy las condiciones en todos sentidos son absolutamente diferentes y bueno uno debe tratar de entender ese marco y ver cuáles son las mejores posibilidades en este contexto hoy estamos trabajando con maíz y sordos híbridos y bueno en su momento trabajé muchísimos años con soja que sigue siendo un cultivo que me gusta mucho pero que hoy no le brinda posibilidades a la industria semillera local eso es una es una realidad y bueno ya van 40 años que estamos esperando una ley y no viene así que una ley de semillas me refiero así que es momento de trabajar en otros temas y bueno aprendiendo ahora trabajando con otros cultivos y esto es es infinito así que realmente muy contento con lo que hago decís aprendiendo amigo eso es humildad yo soy socrático en la humildad y la bondad son ramas de la inteligencia decís aprendiendo pero bueno pero sos un modelo por seguir dime ya que hablamos de la investigación Eduardo cuánta la importancia que tiene para el crecimiento en esto como en todo te pregunto la pasión la perseverancia la constancia la investigación contar con los adelantos tecnológicos a ver dime algo de eso es que Jorge la actividad nuestra te va formando en eso de esperar los tiempos porque nada en esta actividad es inmediato desde sembrar hoy para cosechar dentro de seis meses desde esperar un ciclo agrícola de un año o de dos años porque la naturaleza a veces posterga tus proyectos y bueno los mercados internacionales que por ahí te ayudan o te van en contra entonces luchamos contra tantas cosas y nos vamos habituando a que son procesos de tiempo son procesos largos cuando querés generar una variedad o un híbrido te lleva te demanda una cantidad de años y todos son años y tiempo pero si uno a ver cómo decirte uno tiene el entusiasmo tiene la confianza sobre todo la confianza y y haces cosas lógicas trabajando cuidadosamente bueno te podés equivocar pero no por demasiado ¿no? ¿Cuál es tu opinión querido gerente general joven Germán sobre lo que acaba de decir tu padre? La verdad que es así uno se lo va encontrando y lo va viendo todos los días el día a día es es difícil son son muchos proyectos que se van haciendo a mediano y a largo plazo y cuesta porque bueno por todas estas variables y por todos estos cambios que bueno uno no puede manejar por eso mismo por ahí bueno nosotros no somos una empresa grande y bueno mi posición o bueno la posición de todos en realidad no es nada sino si no contamos por ahí todos los grupos de personas que tenemos trabajando en cada área en área de producción en área de planta en administración la verdad que somos un grupo joven y que estamos liderados por gente con mucha experiencia sobre todo por ahí en la parte del semillero pero bueno creo que ese hoy también es un valor muy importante que tenemos porque sin el grupo y sin el compromiso que tienen todos sería aún más difícil ¿no? ¿cuánta gente trabaja en la empresa Eugenia? y aproximadamente entre 18 y 20 personas tu padre Eduardo y también Germán hacen un reconocimiento a la gente que los acompaña tomando en cuenta las palabras de mi amigo René Favaloro que dice que hay que reemplazar el yo por el nosotros son optimistas porque toda la gente del campo que yo entrevisto por naturaleza es optimista sabe lo que es la lucha tu padre y vos en algún momento han dicho por ahí aquello de que bueno el que me toca casi todo y son dijo tuve 10.000 fracasos que me dejaron 10.000 enseñanzas la gente del campo del agroindustrial por naturaleza es optimista y por más que a veces no salgan las leyes que tienen que salir siempre sigue adelante esa fuerza enorme que tienen y bueno eso los hace hacer optimistas creo no sé qué dice Eduardo sobre lo que estoy diciendo si por supuesto o sea si uno no tuviese siempre la idea o la expectativa de que de que hay un futuro un buen futuro por delante un futuro mejor uno no estaría hoy invirtiendo empleando gente trabajando pero bueno eso ha sido siempre así o sea te tiene vos podés tener muchos conocimientos en el área que sea pero si no tenés un horizonte una visión y un optimismo no te moves o sea que yo creo que es así y yo trato de que sobre todo tengo un equipo muy joven de gente trabajando y trato de que ellos comprendan la realidad aprendan de las experiencias que les tocan vivir pero que no pierdan la constancia de trabajar y pensar que hay un futuro mejor no es cierto malas épocas malos momentos malas situaciones se viven siempre en todas las actividades en todos los países siempre entonces la resiliencia como se dice ahora y las expectativas de que todo va a mejorar y va a mejorar también si nosotros empujamos porque solas las cosas no mejoran ¿cuántos nietos tenés Eduardo y qué significan a esta altura del partido para vos? mira Jorge tengo tres nietos Benjamín Ignacio y Sofía de nueve ocho y cinco años y yo como abuelo estoy ahí cerca y trato de disfrutarlos cuando puedo yo viajo mucho porque me gusta andar por trabajo porque por algunas actividades que hago con amigos así que no soy un abuelo ejemplar pero bueno este la paso un abuelo muy presente está siendo modesto me parece Jorge a llevar a que se den solo a los nietos mirá vos que bien y además no soy un abuelo ejemplar no soy esto mis hijos todo lo que sea que se yo estudiaron lo que quisieron y sin embargo los hijos lo aman y lo han dicho y ya públicamente se han tirado del país dime Germán también sé que tienes un niño de nueve años y que es en tu vida ¿cómo se llama ese niñito? Benjamín Benjamín sí en principio Eduardo antes de presentar un documental de tu emprendimiento te saludo con el corazón y con la mente espero si Dios así lo permite ya me he ido a vacunas poder en estos recorridas que voy a hacer que me están invitando gracias a Dios por todo el país ir a darte ese abrazo personalmente mi saludo afectuoso a tu compañera Gladys también a la mamá de los hijos de tus hijos a todos ellos lo mejor de todo corazón tu saludo final Eduardo también tu saludo final Eugenia y Germán e inmediatamente después con el permiso de ustedes presento un documental de vuestra empresa tu saludo final amigo mira una pequeña anécdota no puedo dejar de pensar cada día que enfrento dificultades es uno de los momentos más lindos que me tocó vivir desde que soy profesional agrónomo que fue conocer a Norman Borlock escucharlo y saber de su obra cuando tenés un líder de ese tamaño en tu profesión o en el mundo bueno todo lo que hagamos es insignificante pero sí sirve como una guía ¿viste? así que eso es lo que te puedo decir que lindo eso Germán Eugenia le saludo a ustedes en parte un poco cerrar un poco lo que nos preguntaba sobre el optimismo y nosotros bueno creo que sí somos optimistas pero sobre todo tratamos de hacer las cosas con pasión y siempre estar preparados para las oportunidades así que bueno es un poco la enseñanza de nuestro padre que bueno obviamente admiramos mucho Muchísimo la verdad que verlo cuando hablábamos de esto por supuesto a él con todo lo que ha pasado con todo lo que ha atravesado la tenacidad las ganas el ingenio nada la inteligencia la capacidad que tiene y la fuerza y las ganas y el empuje para salir adelante eso es lo que lo que nos motiva nosotros también y lo que nos deja lo más grande que él nos deja cada día ¿no? todo esta enseñanza de resiliencia de empuje sobre todo para ir para adelante siempre Qué lindo esto que dices se debe poner la carne de gallina como se ponga a mí Eduardo bueno con el permiso de esta familia muy importante es un ejemplo por seguir aunque a ellos o que a Eduardo no les guste lo que digo especialmente en este caso con sus dos hijos que han tenido esa manifestación que les sale del corazón y de la inteligencia sobre su padre atención amigos vamos a conocer el emprendimiento de esta gente de nuestro país que trabaja cada día a pesar de todo por construir un país mejor allá vamos Soy Tech es una empresa argentina está ubicada en la localidad bonaerense de Salto fue creada por Eduardo Cucaña luego de cuatro décadas de trabajo y estudio en la industria semillera hoy Eduardo y dos de sus hijos llevan adelante la actividad principal de la firma el desarrollo de procesos eficientes de producción de semillas y la prestación de servicios a empresas dedicadas a investigación producción y o ventas de semillas Soy Tech es una compañía que produce maíz y sorgos híbridos mediante semillas de elite genera un producto altamente competitivo a través de equipos propios de laboreo y riego de alta tecnología realiza la producción a campo procesamiento tratamiento de semillas empaque almacenamiento despacho logística distribución y posee cámaras de frío dispone de un plantel de trabajo calificado y desarrolla sus tareas en una planta con la mejor tecnología su ubicación privilegiada a tan solo 200 kilómetros de buenos aires le permite lograr muy buenos costos de logística y excelentes rendimientos a campo debido a la calidad de los suelos de su zona la experiencia acumulada por la firma y sus integrantes le permitió volcar sus conocimientos en la creación de su nueva marca SIT como fruto de su intenso trabajo resume años de estudio en el desarrollo de materiales de altísimas prestaciones por sus excepcionales características y comportamiento y re entiend 분들 en la creación Como parte de sus actividades, Soitec pone en práctica un sistema de control de calidad integral con el cual garantiza la máxima calidad de las semillas producidas y o procesadas. Y en paralelo, ofrece servicios para otras compañías cuya actividad involucre la investigación, producción y o venta de semillas. Soitec es calidad en servicios y productos de altas prestaciones. Es tecnología, investigación y control. Es una empresa argentina que produce lo mejor de nuestro suelo. Soitec, una empresa argentina dedicada al desarrollo de procesos eficientes en la producción de semillas y a la prestación de servicios a empresas que realizan investigación, producción y venta de semillas. Soitec, productora de semillas de maíz y sorgo CIT. La más alta prestación para el agro por sus excepcionales características, comportamiento y calidad tecnológica. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. En Hotel Bel Sur, volvemos a vernos. Cumplimos 50 años y queremos celebrarlo junto a vos. Te esperamos en San Bernardo, con el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. En Hotel Bel Sur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. Es Mar de las Pampas, Cabañas Lemú. Te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias René Favaloro, queridísimo amigo. Qué importante es siempre tu presencia porque es un estímulo a los valores humanos. Recuerden siempre, con mucha modestia lo digo, aquello de que discutir no es pelear. Que discutir es, como decían los griegos, ir a la búsqueda de la luz, de la verdad, de la razón, de la vida. Y que basta con aquello de, siempre querés tener la razón, que sos el dueño de la verdad. Eso no es una búsqueda de la luz, de la razón y de la verdad. Porque no hay dueños. Esas son peleas. Y qué importante es también, ya que voy a utilizar, permítaseme, un apotegma de mi autoría. La historia que tuve, vino a mi imaginación y lo pude escribir por el dolor que sentí cuando un ser querido odia por política o por lo que fuere. Entonces escribí, el odio lastima tu corazón y nunca tiene razón. Recuerden, el odio lastima tu corazón y nunca tiene razón. Y ya sé, ustedes están pensando, claro Jorge, si la razón de la vida es una sola, es el amor. Llega el momento de aquellos que hemos tenido la fortuna de tener trabajo aún en pandemia, de tomarnos un descanso si podemos. Yo les recomiendo un lugar muy especial de la República Argentina, de nuestra costa atlántica, Mar de las Pampas. Ahí en Mar de las Pampas tengo una amiga llamada Emilce, que tiene unas cabañas. De película. Unos hidromasajes. Te metes en el hidromasaje y estás rodeado del canto, de los pájaros y del verde, del contorno. De ese verde maravilloso. Y bueno, y también tienes cerquita el mar. Así que en cabañas Lemus está todo. Todo. La naturaleza, un lugar maravilloso como esas cabañas que tienen todo, los paseos y el mar. Yo me voy con Lola, que es mi perra amada, que adopté hace casi cuatro años. Nunca había tenido perros, le cuento. Y es una hija más. Estoy enamorado. Los que tienen perritos como ustedes, me comprenden. Estoy enamorado. Yo de ella y ella de mí, de Isabel, mi mujer, de mi hijo, Fernando. Y nunca habíamos tenido perritos. Adócten, no vayan a comprar. Adócten. Y van a ver qué compañero han logrado. Fiel. Que con la mirada te dice todo. Bueno, con ella me voy a cabañas Lemus. De parte mía, ya. Reservá. Llamá a cabañas Lemus. Aparece el teléfono en pantalla y de parte mía, algún descuentito. Estoy seguro, Emilce, te va a hacer. Hasta la semana que viene. Siempre con historias de vida. Empresarios, industriales, gente de campos, científicos, educadores, obreros, técnicos, profesionales. Seres humanos. Aquí estaré. Si Dios así lo permite. Chao, amigos. Gracias.